Bájalo La cara así de frente Bájalo Bájalo Te falta aquel No man, enséñalo así Bájalo 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 Lo que tiene en la boca Bájalo Bájalo con ellos Te los enseñas No, ese blanco no Está muy feo Está muy grande Mueve a los chiquitos los de atrás Jala este pelón que está aquí Mueve a todos hacia el frente Sabes que necesitamos un espacio Pon la del alcohol ahí abajo De frente que diga alcohol Aquí en frente de los perros Ahí Enseñalos ahí Pon los grises Este que está aquí A un lado Pon la botella Pon la botella en medio En medio ahí Enseña los chiquitos los rojos Tienes uno peludo Los chiquitos es el chiquito Los otros Pon el gris Pon el gris Ese es el chato El de pelo largo No No Tienes espacio De acá